Hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de 4x4-MX Venimos aquí al cañón Rosarito Venimos con nuestro club tóxicos Ahí está el chief Calando los radios Luis Venimos todos aquí con el club Charlie Ahí están las poderosas La del líder Rubén ¿Qué dice Choco? El buen líder Mario Y esperen lo mejor Cañoncito aquí Unas leves pasadas de agua Y ahí viene Compa Charlie La WJ Fácil Viene Rubén En su bomba Gio ¿En serio? Un saludo Soy un saludo ¿Qué? ¿En serio? Hay un saludo ¿Qué dijo? No sé Y aquí empieza el cañón Rosarito Escuchad, escuchad Ahí viene Luis, atrás en la Tacoma Y esto es el cañón Rosarito Pues está bonito el cañoncito, miren Ahí viene Arturo Vienen chinga Vean cómo abre esa suspensión Ya con nuevos amortiguadores Y se ve bien perro, ¿eh? Ahí va a estar la miniatura Ahí lo guías Está bien, resorte, es el resorte Está ayudando al Arturo El vacío Para activar el positivo No, para acá Está pegando mucho para allá No, mira, dile que suba esto Ahí viene el chief Chief, si esto hubiera sido piedra Hubieras quebrado esa cruceta Pegó derechito a la pura Ahí viene el compa Charlie Dale, dale, para acá, ahora, para acá, para acá Ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes Ya lo hiciste Ya es tuyo ¿De terror o qué? Rubén en la bomba Igual Rubén, se tienen que subir a este lado Ya me rompió liquido No, güey Ah, quebraste flecha, güey La flecha Se te salió la flecha ¿Cuál? La de enfrente, güey Compa Jiu Está estrenando la Cherokee hoy Su primer ruta con ella Otra vez viene el Choco Está criminal, no, Luis Pero es por este lado, mira Por aquí están pegando todos Simón, como el Flex Como en el cañón del Flex Fácil Ya nada más esperamos que se adelante la caravana Ahí viene el Choco Frankie Igual, güey No, no, no Mándalo para este lado Hey, traes la low Ponla Con razón Escuchaba mucho aceleramiento No, no Mucha aceleración Por favor Sí Ahí, ahí Vente para el frente Ah, traes loca Trae el Trae el Ay, güey Ay, la ver Sí, sí, sí Te toca este Dale, vas bien Vas bien Se levantó poquito No, relocker atrás Ahí, ahí Ahí como vas Ahí como vas Se la apagó Se la apagó No te me peguen mucho Para allá Pero no lo apagues Amigos Él anda entre piedras Y todo Y es estándar Él es el último Sí Eres el último Ya, ¿verdad? Sí Tras el líder Medio tóxico Y es el último Y es el último Aquí viene el chief Poderosísimo chief La bataca Muy pronto va para el olvido Esta bataca ya Se viene un proyecto V8 Miren Charlie Pa'ca wey Tu llanta va a subir por aquí Esta llanta tiene que subir aquí No, 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 no Pa' atrás Dale, dale, dale Ahí está Tuércele pa'ca Ahí está Ahí viene la bomba del Rubén Mira wey Tu llanta esta Tiene que subir por aquí Ahí está Igual La de este lado wey Despacio, despacio Ahí está Y ya amigos Alcanzamos a ponernos Hasta enfrente de la caravana Está un poco Cerradito el cañoncito La verdad Pero Lastimosamente No hay spotters Vamos bien 10, 4, 4 Sí, la pasión No se puede pasar Para allá No se puede espaciar No cabemos No se puede Por los terrenos difíciles Sí, no hay espacio No hay espacio Y vamos bien Y acá, 10, 4 Mira, hace falta que Se me puede Sacar el tomado No hay ninguna No hay ninguna Tanta Así Cuenta lo mismo Si no hay barra Dele para atrás Dele el estadio Por favor Solo leve Oye, ahí se escucha Todo el radio Derecha 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 Aquí viene Un buen pedacito Atrás El Compa Chief El Mario Se está yendo Por el camino fácil Dale, dale, dale Ahí va subiendo Atrás viene Chief Igual Chief Ahí En las piedras Dale, dale, dale Buenísima Ahí está pegó Es tuyo Atrás Algo está pasando Que ya no viene nadie Vamos a asomarnos A ver No sabemos Pero ya no vienen A tu derecha Y dale derecho Ocupan un spotter Viene el charriz El que está batallando Un poco No, no, no Que no se acelere Dale Date para detrás Aquí mira Vete aquí Aquí Charlie Pegadito hasta la piedra Dale 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 Pegadito Rotando Ábrete ahora sí Un poquito Dale Ahora para acá Menos 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 Dale para acá Un poco Ahí, ahí Viada 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 Ahí está Ahí está Date para atrás Igual Igual irá Viada Para arriba Para que agarres Para que se acueste Aquí Ahí, ahí, ahí No, no, no Si alcanza Agarrar la piedra No, dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás Date Subiéndote ya Hasta arriba Hasta arriba Espacio 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 En el Rubén Igual Igual hasta allá Dale 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 Te esperas En las piedras Güey Sí Güey Duerme más Pacachi No, va a pegar Va a pegar Ay Ey Dos Dile 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 que cuando Tenga las llantas Torcidas Güey Que no le acelere Güey Ahí anda el Rubén Está muy bonito El brazo Véanlo 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 Despacio Güey Dale 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 Coquitocopiloto Nomás Ahí está Casi Casi Se llevó el ring Se llevó el ring Alcoa Aluminio 15 por 8 Yo me tiro Con la cámara No ché Coquitocopiloto Trae el choco Güey Tengo un copilota Güey Ala No ché Nada más No ché Nada más No ché No ché que queda aquí wey que se quede subido ahí wey que se quede subido ahí wey dale para acá vinero espérate dale un poquito para allá ese dale 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 para atrás ahí todo para allá todo 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 a lo extremo vamos vale ahí está ahí está ahí está ya wey hazlo de tomar este lado espérate, espérate, no, no lo muevas ya atrasaste wey es que se levanta el dedo choco, hazlo, hazlo hazlo, hazlo ya que ya cambio la cara ya cambio la cara no, no lo muevas ahi esta amigos oye, está ahí de la calma no, no, no me dejé perder si, por favor necesito un celular no, no no, porque la mía y me trataron que te dijiste niña no, no puedo salir ah, esto es lindo al tiro chif, al tiro sigo en el capote arriba tamo limpiando en parada alla ja ¡Vamos! 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 VSA Van a ocupar spotter atrás Voy, voy, voy ¡Para atrás! Está pegando la bola del diferencial Despegó la bola del diferencial Ahí está, ahí está Menos, menos, menos Ok, sí, derecho ya, derecho, derecho ¿De correo, güey? Sí, güey No se hace No se hace ¡Oh, este hombre! No se hace ¡Buen Și! ¡inar montón! No se hace Escribida ¡Simruян que elovez Para atrás Y para la derecha Más, más, más Ahora sí para acá Así mero, así mero Nomás cuídate Pegadito ahí, pegadito ahí, más bien Ahí está, la de atrás ya se puede subir a esa Vamos, vamos con el Con el lleguecillo Guacha, ahí va leve Menos, menos Ahí Dale, dale, dale Está cuidando que no pegue Para acá, para acá porque la vas a rayar Dale para acá, dale para acá Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí está, ahí está Caloncito, caloncito Ahí está Ya, todo para arriba Todo para arriba Arturio, cuidado con las fibras Mañana voy a traer máquinas Para que aparejes Te bajaron, desfraje Yo sé, yo sé A todos nos pasan y tenemos Pero a mí más feo Pero yo chico con una mica Ahí va, ahí va, ahí va Eso es pego Ah, pego ¿Quedaste volando? Con viadita Salvaje Salvaje Ahí, ahí Para acá Dale, dale, dale Para atrás Háganme, mi, así no creo Ya, dale Ya, dale Ya, dale Ya, dale Ahí, ahí, ahí derecho Dale fuerte Dale Señor, no grazas, pulita Eso, chavo Pego en la piedra Pego en la piedra Pego en la piedra Pego en la piedra Dale, ahí No marquen, no marquen No pasa nada Para acá Ahí, derecho 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 Dale, dale Dale, dale Dale, dale Pego en la piedra que volante 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 Otro, 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 otro. Otro, 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 otro. Otro, 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 otro. 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 Otro, otro, otro.